Ah bueno, ya voy a empezar a hacer videos De verdad Ahora si ya me he vuelto atrás Y bueno, primero Que le voy a quitar este gorro Y ya me hice un chum Y dejo el gorro Ahorita estaba viendo los polinesios Bueno, en lo que estaba Este video les voy a enseñar Un outfit Por si es como fresquecito Pero no hace tanto Así que Ustedes entenderán Y bueno, voy a enseñarles Lo que me voy a poner Bueno, empiezo con este que es como un suetercito Rosita claro que ahí se ve un poco más Pero es clarito Y ahí tiene esa corona Y dice I always wear my invisible crown Y así pidió mi corona Mangas largas con gorro Y el coche para poner las manos Y bueno, este es el pantalón Que es como rosita Más oscurito Pero bonitón Es de skinny Todo pegadito Y está mi padre Y es de esta marca Por si quieren Y como ya vieron Eso es lo que me voy a poner Y ahora Solo falta Que me ponga Y bueno, vamos a ver Como se ve Te preguntarán Que acabo de ver Pero bueno Un video Entonces Sí Es una aplicación Que se llama Musical.ly Que ahora Le está apareciendo la foto También tengo Snapchat Como verán Me llamo Diddy Brown Y salgo yo Y el de este musical Le decías Para hacer videos Por si les interesa Y solo pueden Hacerlo con su Facebook O sea Con el Facebook suyo Y pueden Así Crearlo también Con su Instagram O si no pueden descargar Hacer su propia cuenta Y sería muy padre Es gratis la aplicación Y espero que les guste Me llamo Diddy Gr Franco Por si quieren Bueno y hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden Dele Like Compartir Suscribir Y comentar Bye Bye